El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, acompañado de Rufino León Tobar, secretario de Movilidad y Transporte en el Estado, presidió la rodada por la movilidad, que tuvo como recorrido de Plaza Bicentenario a Plaza Juárez, con la participación de casi mil personas, con la finalidad de concientizar sobre los beneficios de esta práctica como medio de transporte. En su mensaje, Fayad Meneses mencionó que se está diseñando una nueva política pública de movilidad para Hidalgo, el cual tiene como objetivo contar con una mejor infraestructura y promover el uso de medios de transporte sustentables para darle un mejor futuro a las nuevas generaciones. Más tarde, Fayad Meneses encabezó la inauguración de la Reunión Nacional de Capacitación en la intervención del componente educativo comunitario, a la que asistieron representantes de diferentes entidades federativas, el cual tiene como objetivo fortalecer el desarrollo social de las familias mexicanas con acciones en materia de educación y salud. En este acto fueron entregados materiales didácticos y de estimulación temprana a jurisdicciones sanitarias de Pachuca, Atotonilco el Grande y Tizayuca.